El piso de la ciudad de Pino 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 Nos encontramos aquí en casa de Pino Encantado hermano King of the haven ¿Dile ahí? King of the haven ¿Dónde es que encajona el palón? De haven ¿Dónde es que encajona el palón? Ah ya Venga ¿Dónde encajona el palón? Ahí ¿Ese es el único que va a caer? Ahí es Ya está ¿Y tú no quieres tapar los cajones? No, no Ahí no pide eso Ah ok Bueno, no, tú eres el dueño ¿Sos ahí donde va a entrar la paloma? Ya está Estamos listos Voy a buscar la paloma Y nos vamos para el aire Nada más que te diga Déjame caminar No creo que nadie va a pasar por aquí ¿Quién donó la palomita esta? Esta palomita la donó Erivel Ok Salió el paloma Se le va a soltar la paloma Ahí le soltaron la paloma Oye, no me dejaron ni caminarle un poquito más a la cuadra No, 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 no Eh, Jaime Jaime ¿Adentro? Jaime para él Porque si entra el palomo con la paloma Ahí la trae ¿Tú sabes? A lo mejor el palomo es violento y rápido la mete ¿Quién le dio esa? ¿Quién le dio esa? ¿Quién salió? Él salió ¿El palomo salió? Sí, pero él le recono La paloma es el palomo aledor Ahí la trae otra vez, la va a poner Ahí la puso Ahí salió por ahí Ahí la trae otra vez, ve Anda, te digo, mamá, mira me gusta esto Va para abajo, fíjate eso Esa va para adentro De la que va a entrar entra donde quieras Y ahí yo coge una pila ¿Eso es verdad? La que va a entrar entra como una caja de recomposa entra La que no quiere entrar Ni aquí ni yo De la que se quede vuelo para el otro techo El palomo, mira, la puso para el suelo Lo está haciendo muy bien el palomo Mira, para su cajón Ahí Un poquito incómodo la entrada Entró, entró Venga, coge, venga Venga, la primera palomita que se coge Yo nunca pensé que se iba a coger en estas condiciones Que yo dije que yo voy a ganar, aquí nadie usted va a ver eso No, ya, ya, ya Te suelto un pechón que tengo ahí que yo quería soltar No, no me suelto No, no Ya, ya, ya se le duc a poco y por ahí por Meli Ya, 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 Meli Ya, 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 ya Gracias.